¡Esto es un nuevo video! ¡Feliz Game! ¡Suscríbete! ¡Denle like a el video! ¡Y disfrútenlo! ¡Suscríbete! ¡Feliz Game! ¡Las dos bailarinas! ¡El mismo nombre! ¡Para destitu... ¡What?! ¡Increible! ¡Hicimos al mismo tiempo! ¡AH, AH! ¡AH! 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 ¡YAH! ¡Ah! 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 ¡Yaw! ¡Ah! ¡Machado! Esta muy 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 lento El combate esta un poco lento Todo es despacio Pero ganamos Vamos al segundo round No puede ser que resulta un poco lento Un poco lento Si Pero no importa Fuera Casi me caigo Pero pues por lo menos hice el override Ganamos Solo me falta el ultimo round Y esta todo listo Oh 100 años Wow Ultimo round de la tarde Lollipop No No Lollipop Y 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Loripo! ¡Ganamos! Nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós!